¡Suscríbete! A que me apoyen con un like, un comentario, compartiendo este video para que más personas sepan cómo, cuándo y dónde poder ver a El Salvador contra Trinidad y Tobago Y aquí mi gente el partido está programado para este domingo 10 de septiembre en el estadio Jorge Mágico González a las 8 y 10 de la noche hora El Salvador Y se puede ver en vivo a través de Canal 4 y la aplicación de TCSGO en El Salvador La aplicación de TCSGO les recuerdo que es paga pero también se puede utilizar a nivel internacional en algunos países Y en Estados Unidos el partido se puede ver a través de Paramount Plus Y también recordarles que aquí estaremos haciendo la transmisión en vivo para que todos juntos podamos ver el debut de la selecta en su nuevo estadio para esta fecha FIFA El estadio Jorge Mágico González que tiene una cancha bastante, bastante bonita Y la selección de Trinidad y Tobago recordarles que viene de ganarle 1 a 0 a Curaçao Así es que es obligatorio ganar esos 3 puntos para seguir con vida en esta Liga de Naciones y aspirar a la Copa América 2024 Porque un empate o una derrota no se elimina de una vez Ya que solo son 4 partidos para esta eliminatoria y ya perdimos 1 Así es que ya no tenemos margen de error E invito a toda la gente que pueda ir al estadio a apoyar a la selección para hacerle presión al rival Y que los jugadores sientan el respaldo de toda la afición salvadoreña Ya que tenemos mucho tiempo de no tener un partido de la selecta en El Salvador Y creo que eso también ayuda al equipo Así es que comentenme ustedes qué opinan acerca de este tema Cuál creen que sea el marcador del encuentro Estaré leyendo sus comentarios y compartiendo cada una de sus opiniones Y ya saben que iba la selecta El Salvador y las pupuses sobre todo si son revueltas Y nos vemos en un próximo video